¡Hola de nuevo, Infonauta! En esta ocasión traigo una página de minería que acaba de empezar. Sí, sí, una página día cero. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, como puedes ver, esta es la página. Da 125% al día. Como es lógico, esto es una página de minería de altísimo riesgo. Pero voy a seguir aplicando la estrategia que expliqué en el vídeo que se llama El secreto que nadie te cuenta sobre las minerías en la nube para demostrar que también se puede sacar provecho de este tipo de páginas. Y más, sabiendo que hoy es su día cero. Si bajo un poquito más, podemos ver la cantidad que llevan de depósitos, la cantidad de retiros que llevan y la cantidad que lleva trabajando. Y como ves, hoy es su primer día. Pues bien, para poder empezar, tendré que poner aquí la dirección de mi wallet de Tron. Es decir, esta página trabaja o mina TRX. De modo que voy a ir a mi cuenta de Payeer. Voy a bajar hasta abajo para ver que tengo en estos momentos 492,87 Tron. De modo que aquí voy a pulsar sobre Depósito. Y voy a copiar la dirección de mi wallet, de mi monedero de Tron dentro de Payeer. Ahora vuelvo a la página y aquí voy a pegar mi dirección de TRX. Una vez hecho esto, le doy a Start Mining. Empiezo a procesar y aquí estamos. Como ves, empieza a minar. Ahora mismo tengo un provecho de 2,5 Tron al día. Es como si hubiera hecho un depósito de 2 TRX. Es decir, que de forma gratuita, por poner directamente mi billetera, ya estoy minando con la potencia de minado equivalente a haber depositado 2 TRX. Como ves, aquí abajo indica que por haberme registrado, me ha dado un bono de 2 GHz por segundo. Como ves, hoy es 1 de abril de 2023. Y bueno, esto no tiene más. Tenemos un apartado de Depósito, un apartado para Retirar, un apartado de Referidos y un botón para Salir. Como quiero que me genere más cantidad y sobre todo ahora al principio, lo que voy a hacer es venir al apartado Depósito. A continuación podemos ver que nos ha aparecido un cuadro de texto para indicar qué potencia quiero tener y me indica que el mínimo son 10 GHz por segundo. Acabo de poner 200 y como ves, para tener una potencia de minado de 200, es decir, serían 250 TRX en 24 horas, tengo que depositar esa cantidad. De modo que le voy a dar a Depositar ahora. Me indica que tengo que hacer mi Depósito de 200 TRX en esta dirección, la copio, voy a mi Payir, vuelvo al balance de mi cuenta, bajo hasta los TRX y le doy a la opción de Withdraw porque quiero retirar 200. Pego aquí la dirección donde tengo que depositarlos y en Cantidad pongo 200, lo que me va a suponer 202. Estoy de acuerdo, le doy a Enviar. Ya he realizado el envío, de modo que si voy a mi Historial, podemos ver que acabo de hacer un retiro que ya ha llegado y se ha efectuado de 202 TRX, con lo cual van a llegar 200. Vuelvo a la página. Para que el Depósito se haga efectivo, como dice en esta frase, tiene que ser validado por tres redes, es decir, tres confirmaciones. Voy a volver a mi Dashboard y efectivamente, ahora ya no tengo dos TRX de potencia, sino 202, con lo que podemos observar que en las próximas 24 horas tendré acumuladas 252,50 TRX o Tron. En fin, el próximo vídeo al respecto lo haré con esta página que se llama Tron Universe, retirando precisamente la cantidad que me haya generado. Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!